Buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver estos dos grandes equipos en el campo de juego así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol, ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario siempre ha existido algo muy especial en este estadio, la bombonera bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? el partido todavía no termina de arrancar, ninguno está arriesgando demasiado la juega bien hacia adelante ¡qué bien se escapó! sigue avanzando, ¡ahí va el disparo! lo dejaron venirse con todo, no lo piensan parar Benedetto, la recibe, mete al centro Benedetto saca la pelota y aleja el peligro ¡ah! que lindo lo que hizo estamos promediando la primera etapa sin goles por ahora va llegando el centro ¡ay, qué lástima! se va larga esa pelota pelotazo largo, imposible de controlar se la saca de encima intenta un pase al vacío a ver quién va atención, se mueve por el costado, puede venir al centro ¡no! ¡dispara Marco! ¡qué atajada por favor, sencillamente magnífica! Cavani aplaude al arquero reconociéndole la atajada y no es para menos fue una respuesta soberbia la tira larga cerca del área ¡uy, qué magnífico! ¡qué bien cortó esa jugada! se les venía la noche Oscar Sibar estamos viendo unas lindas combinaciones por ese costado sí, me parece que el técnico le pidió a los laterales que se cierren un poco más que participen de la circulación en el centro de la cancha siempre es una ventaja tener más gente en ese sector pero hay que hacerlo con criterio porque pueden quedar mal parados en algún contragolpe el árbitro pita y es el final del primer tiempo los primeros 45 minutos terminan sin goles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0 silbato del juez y comienza la segunda mitad quiero creer que esto no va a terminar en 0 a ver muchachos pongámosle un poco de emoción por favor atención esta es muy buena es un pase que rompe la defensa tremendo impacto con la cabeza veigan vincular veigan a tirar lejos de su campo voy 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 para los que recién se unen a esta transmisión no se preocupen amigos no se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora abre el juego y lateraliza el ataque ahí va a abrir el juego hacia la derecha gran maniobra la tiene pegada Azka Seabar esto sigue 0 a 0 Vigan más víncula lindo centro desde lejos Cavani que buena atajada del 1 Cavani no lo puede creer el remate fue soberbio pero lo del arquero es para aplaudirlo de pie y acepta justo buen rechazo estamos casi en el último cuarto de la hora de juego Azka Seabar gran pase a través de la defensa que bien se desmarcó para recibirla por fuera es un pecado perder así la pelota muchachos a estas alturas el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar intercepta justo Seabar y corta un buen avance del equipo rival con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima no pueden regalar la pelota pelotazo largo a dividir la juega bien hacia adelante a vincular Cavani recibe con le pega el arco que buena pelota que bien está jugando amigos se acabó nada más final del partido hoy los doy